¡Suscríbete al canal! No, porque soy muy buena cuando me propongo algo que lo quiero hacer y nos dimos cuenta que en realidad es que sos una excelente productora. O sea, de la nada ya está. Sí, sí, exactamente. Esa es la palabra. Te tenés fe como productora. Totalmente. Ahí va, ahí va, es por ahí. Siento que me tengo que poner los auriculares. Bueno. Dale, 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 dale. Ahí está, ¿te sentís mejor? Sí. Ahora sí. Te podés acercar un poquito más, te podés alejar, ahí estás. O me pongo en la pared. No, en la pared no, en la pared no, en la pared no, está prohibida la pared. Ay, quiero tener una de estas en la mano, a ver si en algún momento también la fe viene para estos lados. Che, atención. Miren lo que es esta. Mostrá en cámara lo que es esta estampita increíble. Acá en esta, si no verla de adelante. En la de adelante, mirá. Esa por ahí te va a ser más fácil. Alejar un poquito, ahí está. Preciosa. ¿La diseñaste vos? Está buenísima. La diseñé yo y tengo amigas diseñadoras que se cagan de risa de esto. Claro, obvio. What the fuck. Es una hermosura bizarra, pero hermosura. El proceso de diseño fue filtro de Instagram de esto, que vos ponés tu cara ahí, computadora y celular. O sea, con la cara de Darín. Claro. Selfie de la foto de Darín en la computadora y este es el resultado. En este momento pueden venir a nuestro YouTube. Sí, pueden venir a nuestro YouTube Radio One 137 y ahí está, mirá, está la estampita. No se puede creer. Le estás poniendo mal. Ahí, ahí está. Ahí estoy. Perfecto. Y después a Peter, Alejo y Portalupi. Viste que ahora el celular vos podés como seleccionar a la persona y se te copia. Sí. Yo copiando a las personas así, poniéndolo. Haciendo un collage. Decía, qué insulto para los diseñadores, pero bueno. Quedó bastante. Vamos a contar un poco cómo es que inicia esto, porque yo más o menos le di por arriba a la historia en lo que fue la previa del Mundial, de cada partido y demás. ¿Por qué se te dio por arrancar con este tema de las estampitas? Quería tener una cábala. O sea, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo hago TikToks. Y dije, bueno, repartir algo. Y después decía, ¿qué reparto? Banderita. Pintar a la gente. Después dije, nadie se va a dejar pintar. Y dije, estampitas. Y googleé la de Messi, la googleé. Fue estampita de Messi. Sí. La que apareció. Quería ser de todos los jugadores y no tenía la del filtro de Instagram. Entonces dije, no, van a quedar muy feas. Claro. Y hice la de Messi. Y la cábala era eso, imprimir todos los días del partido. Iba, imprimía, las recortaba en mi casa y una hora antes salía. Una genia. Total. Porque aparte, a veces la gente no tenía muy buena onda. Si vos ves los TikToks de Juli. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo se lo tomaba la gente? Bueno, había mucha gente que para mí se asustaba. Porque era una loca con el teléfono y algo. Tampita, viste, claro. Burundanga. Era como, por tener la camiseta puesta. La gente como, gracias. O sea, había algunos que frenaban y esos eran los que los recibían mejor porque veían lo que era. Había gente que para mí era como, ¿qué quiere esta? Pero la verdad que bastante buena onda. Porque también la manija del mundial y a medida que íbamos pasando, era más manija. Claro. O sea, ya tenía gente que me escribía y me decía, ¿por dónde vas a caminar? Claro. Necesito una. Claro, como que fue creciendo. Fue creciendo toda la manija y también fue creciendo el hecho seguramente de que te reciban mucho mejor, ¿no? Claro. O sea, que digan, dale, sí, buenísimo, una estampita. ¿Y qué pasa con la fe? Y me encanta igual el concepto, que vuelvas a este concepto. De la estampita. Claro. Que está tan perdido. Porque me parece que justamente es el debate, ¿no? ¿Qué pasa con la fe y nuestra sociedad también? Porque, ay, como no, dale, buenísimo. Yo no creo en nada, a mí no me importa absolutamente nada. Ahora, me traen una estampita para el mundial y es como, sí, dale, vamos para adelante. Y soy recabulero, ¿viste? Es que sí, la gente me mandaba fotos de la estampita al lado de la tele con una velita. Claro. Yo decía, claro, de la nada alguien empezó a buscar, tipo, a ver, ¿dónde tengo una vela para poner con la estampita? Maravilloso. Escúchame, y ahora con esto te fuiste a ver a Darín a la casa. O sea, ¿te fuiste con las estampitas a la casa de Darín? No, 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 yo no puedo entender. O sea, imagínate que empezó googleando estampita de Messi y terminé en la casa de Ricardo. Increíble. ¿De Ricardo? De Ricardo, de Richard, mi amigo. Amigo. De Ricardo. De Ricardo. Ya es mi amigo. Fue así, yo subí el video a Instagram porque no subo mucho lo que hago en TikTok en Instagram. Sí. Y lo pueden ver ahí, estamos pasando el video en YouTube para que vean todo el laburo que hizo Juli recortando las estampitas. Sí, sí, sí. Y la anécdota, decías. Bueno, y dije, bueno, lo subo a Instagram. Sí. Como para ver. Sí. Y entró a la noche una solicitud de mensaje. Florencia Bass. La mujer de Darín. Qué joda. Esto es una cuenta falsa. Claro, obvio. La entró hasta el que era y dije, bueno, está bastante bien hecha la cuenta falsa. Y veo, y claro, era ella re emocionada con la estampita que quería una que la llevaba a la alfombra roja, no sé qué. Y yo como, hola, no puedo creer que me estás escribiendo. Y coordinamos para que le lleve la estampita. Increíble. Que a todo esto yo pensé. Yo pensé que te habías mandado a tocarle la puerta a ver si salía, pero es mucho mejor. ¿Cómo sucedió? Es tremendo cómo desencadenó. Y ella me había dicho, bueno, si estoy ahí te abro la puerta, si no tirarlas en el buzón. Yo fui lista con el sobre al buzón. Dije, bueno, no quería ser molesta. Le digo, le mando que llegué. Sí. Hola, Flor, estoy yendo. Llegué. Ahí voy. No, no, yo no transpiro. Va a salir, me va a saludar ella. O sea, ya nerviosa por Flor. Me dice, ahí salgo. Sale, nos abrazamos. Yo tipo, no llores, loca, no llores. Claro. Y aparece Ricardo ahí y me quedé así. Impresionante. Me celaste estampitas y yo. Esto está pasando. Esto está pasando. Y ahí nos pusimos a charlar un rato y fue como, no puedo creer lo que estoy viviendo por unas estampitas. ¿Y qué charlaste? ¿De qué charlaste? Primero nos reímos de él y del diseño. O sea, de que estaba acá su cara. Sí, obvio. Después de que a él le había dado risa el tema de la estampita y después fue como, che, la necesitamos. O sea, hay que llevar la estampita. Claro. Y después hablamos eso, que yo era actriz y que me había encantado la película y que lo admiraba un montón. Pero si me querés tener en cuenta para algo, me necesitas. Ahora se está convirtiendo en una especie de marca registrada tuya. ¿Ya tenés más o menos pensado qué otra estampita se viene después de esto? Estaba pensando qué acontecimiento se viene. Claro, después. Después del Oscar, ¿qué onda? Claro. O sea, hay que pensar, ¿no? Me tienen que dar a... ¿Qué va a pasar? Hay que ver. Dije, a ver, Juegos Olímpicos. Exacto. Algo. Nosotros vamos a necesitar una estampita. Nosotros necesitamos una estampita. Nosotros que estamos arrancando con el programa, por ahí podemos hacer una estampita del programa. Ojo, estampita del programa nos vendría muy bien. O sea, te digo, yo te digo, trae suerte. Voy a hacer. Vamos todavía. Vamos todavía. Además, es como que tiene que ser así el diseño. Sí, bien bizarro. Bien bizarro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, me encanta. Te juro. Bueno, se van a ir a trabajar, ustedes dos, juntos, se van a ir a repartir un par de estampitas. Pero claro que sí, obvio. A por todo, chicos. A por todo. Sí, obvio. Este domingo va a pasar. Vamos, me encanta la... Vamos. Va a pasar. Vamos. Hay que decretar. Va a pasar total y absolutamente. Ídola, gracias por haber venido. No, gracias. Gracias. Estuvimos ahí en el graph poniendo tus redes, pero vendelas todas absolutamente. Síganme, síganme. Para quienes estén escuchando también, decílas todas. En Instagram soy Julibis con W. Ok. Y en TikTok con triple U. Perfecto, muy bien. Ah, sí. Julibis, como están en... Julibis. Julibis. Con B larga. Julibis. Síganme. Hermosa, gran energía. Gracias. Gracias, corazón. Bueno.